Documentos indican que Nicolás Maduro habría renunciado. Básicamente habría aceptado una derrota inminente en unas elecciones en donde no tiene ninguna posibilidad. Aún así, y con las negociaciones que le habrían ofrecido, el régimen no lo quiere dejar. Hay mucho en juego y mucho poder. De hecho, le están diciendo a él que él tiene la responsabilidad de seguir en esto, sin importar si se hace o no fraude, sin importar lo que se haga. Pero por supuesto, para eso él va a tener que sacrificarse y no va a poder entonces aceptar los tratos que le están dando. Recordemos que se le ha dado tratos por parte de Estados Unidos, por parte de la Corte Penal Internacional, pero la presión es muy fuerte. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tratando cada vez más de forzarlo. ¿Cómo lo hacen? Inventan encuestas. Estas encuestas, ¿verdad? Supuestas encuestas. Realmente ellos no quieren convencer a los lectores, a las personas, a nosotros. No nos convencen, ¿verdad? Porque sabemos realmente qué es lo que es en donde lo ponen a ganar. Pero esto es más que nada para el presidente, para que Nicolás Maduro vea eso y traten de darle una duda y convencerlo de que va ganando y que no caiga en una especie de depresión o en una especie de estado de derrota. Él ya ha estado en eso y ahora es por eso que hemos visto otras publicaciones en esta ocasión de la agencia Interlaces que comienzan a decir como si fuese un hecho de que Nicolás Maduro lidera con una amplia diferencia la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales el 28 de julio. Dicen, ¿verdad? Que afirman que hay un 55.6% que iría con Maduro y un 22.1% que iría con el Mundo González. Esto es básicamente como preguntar realmente ¿Qué prefieres? ¿Ir a vivir a Cuba o prefieres ir a Alemania o a Europa o a España o a Estados Unidos? Es decir, ¿qué prefieres? ¿Ir a vivir a Cuba? ¿Verdad? ¿O prefieres ir a vivir en un país democrático? Bueno, así mismo es. Así que se cae de su peso todo. Por supuesto, Nicolás Maduro nunca pensó que iba a tener un rechazo tan alto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, entre todos ellos comienzan a realizar algo porque todos se van a quedar sin su trabajo, pero no su trabajo real, sino sin... Porque ellos, por supuesto que ellos sí no ganan el 5 dólares al mes. ¿Verdad? No ganan lo que ganan los profesores, no ganan lo que ganan los jubilados, los pensionados. Ellos sí tienen sus negocios y se quieren quedar ahí entornillados. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué tienen que hacer? Tienen que convencer a Nicolás Maduro para que no negocie con Estados Unidos, para que se eche para atrás, para que dé todo tipo de oportunidades, ya sea que hagan fraudes, detenciones. Miren cómo ya van tres detenciones nuevamente de gente de 20 Venezuela. Uno es un dirigente juvenil. Todos lo hacen para empezar a meter miedo. Entonces comienzan a decir que van a cantar fraudes. Comienzan a decir que María Coría Machado debe estar presa. Y comienzan toda esta gente a hacer una propaganda que en realidad también es una propaganda para el mismo Nicolás Maduro que habría renunciado ya, habría aceptado de que tiene que ser derrotado. Y comienzan a decirle que está subiendo en las encuestas. Comienzan a decirle con tanta gente así alrededor de él y él que quisiera creer eso. Y que él se siente mal, de que ven que a veces la gente lo insulta o que la gente no va a las cosas, que le arman un asunto y no había gente. Y él dice bueno, ya yo no voy a ir a más estas cosas porque me están, me siento mal, me están ridiculizando y me siento mal. Entonces se van esforzando es para convencerlo a él de una trampa que se podría estar haciendo y de algo actuado. Él, por supuesto, él lo sabe, pero recordemos que el ego va un poco más allá. Ahora, él quiere ver lo que ahora le están ofreciendo. ¿Y qué hacen? Comienzan a hacer una propaganda que en realidad es para Nicolás Maduro. Y recordemos cómo es esto. Todo el mundo dice no, la gente te quiere, la gente te va a ir a votar. Todo el mundo te quiere. Tú has estado aquí en las buenas y en las malas. Tú de verdad que te pusieron unas sanciones. La gente comienza a creerse la propia película, ¿verdad? Entonces esta encuestadora no es la única. Hay otra, una encuestadora data viva que la hemos dementido mil veces también. ¿Verdad? Que marca a Maduro como principal líder e intención. Y comienzan a hacer bastante de estas cosas. ¿Para qué? Para que él crea realmente que esta fuerza que tiene María Corina Machado no pudiera ser transferida para González Urrutia. Pero cuando vemos 10 encuestas internacionales que son más objetivas. No esta que dijo que iban a ganar la asamblea, que el oficialismo iba a ganar la asamblea de 2015. Ellos ponían que iban a ganarla y no, y la perdieron. ¿Verdad? Entonces, es la única forma que tenemos para ver, verificar. Porque generalmente no han habido elecciones y menos justas. Otra cosa es que la gente diga, ¿usted cree que Maduro va a permanecer en el poder y va a hacer fraude? El 28 de julio la gente va a decir, yo creo que del 1 al 10, yo creo que hay un 6, un 7%, del 1 al 10 le ponemos un 7 de que él va a hacer fraude. Yo le puedo poner un 8 de que él va a tratar de hacer un fraude. Pero de que lo logre no es lo mismo. Entonces, ojo con esas encuestas amañadas. Ojo cuando dice Diosdado Cabello que Estados Unidos ha asegurado que Nicolás Maduro se va a quedar en el poder. Eso no quiere decir que Nicolás Maduro va a ganar las encuestas. ¿Verdad? Entonces, hay un nivel de propaganda a todo el mundo y un nivel de propaganda para Nicolás Maduro. Pero la mayoría, 9 de cada 10, van a votar en contra de Nicolás Maduro. Van a votar por Edmundo González. Van a votar gracias a María Corina Machado. Y eso es algo que lo tienen muy presente. Al que a quien hay que convencer más es el mismo Maduro. ¿Para qué? Para que él no tome decisiones con ningún tipo de negociación. Porque lo que le han dicho es que hay una negociación. Es simplemente para él, su familia y un círculo muy íntimo. Ese círculo íntimo no incluye a Tarek William Sapp. Probablemente incluye o no a un Jorge Rodríguez. Pero no le conviene. Porque a Jorge Rodríguez menos le darían. ¿Verdad? Al que más le conviene aquí es a Nicolás Maduro. A Cilia Flores. A su hijastro. A sus hijos. A su familia. A su círculo íntimo. Que le descongelen varias cosas. Quizá una a Delcy Rodríguez. ¿Verdad? Y cada quien tenga que ver qué hace. Al final el que tiene que decidir bien si le conviene o no es esto a Nicolás Maduro. Porque de lo contrario nadie va a estar defendiéndolo cuando venga la Corte Penal Internacional a llevárselo. Él puede hacer fraude. Hasta en ese momento se suspende. Entonces la suspensión valga la redundancia que tiene la Corte Penal Internacional sobre él. Y también lo que tiene Estados Unidos sobre él. Están solamente dejando ¿Verdad? Y mientras tanto nosotros estamos viendo todo este circo. Cómo se está dando. Cómo se hace esto. Cómo uno se cansa de desmentir a alguien. Y ellos siguen. En realidad ellos siguen para forzar a Nicolás Maduro. Nadie. Ninguno de estos propagandistas. Probablemente lo vayan a detener ni a meter preso. Al que va a meter preso es a Nicolás Maduro. Si lo siguen animando a que tenga que hacer fraude. Porque no va a tener los votos. No hay manera científica ni matemática. Eso es algo que todos los analistas lo han dicho. Hay 10 encuestas que sí son confiables en donde han dicho eso. Y saben también lo que es el voto de obligación. Hasta dónde llega el voto de obligación. El techo no llega. No hay un techo. Toda la gente que está enchufada sí se suma. Pero tampoco. Lo hemos visto en otros lados. ¿Verdad? Porque todos los funcionarios públicos. Uno dirá que ellos van a votar por Nicolás Maduro porque para poder permanecer en sus en sus trabajos. ¿Verdad? Y que no los despidan. Pero al final de qué vale ganarse 13 dólares o 11 dólares al mes con una serie de cosas cuando podrían estar ganando 600, 700 dólares con un salario mínimo. Y eso lo sabe también el oficialismo y lo saben todos los funcionarios también. Y eso es lo que se quiere para Venezuela. No esto. Si Haití tiene 150 dólares, por ejemplo, como salario mínimo. Y en este socialismo de Venezuela que dice que todavía no han llegado a la revolución y al socialismo. O sea, que han hecho en 25 años. No han llegado al socialismo todavía. Por supuesto, porque no lo van a llegar nunca. No ha funcionado nunca el socialismo. Y ahora, ¿qué quieren eso? Ya lo dijimos. En Haití está a 150 dólares el salario mínimo. Ahora imagínense en Venezuela está en 13, 15 dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir de eso. Entonces, no hay ningún tipo de justificación. No se han dado las casas que Nicolás Maduro había querido dar. Se está destruyendo. No hay obras nuevas desde hace decenas de años. Todas las obras que no se construyeron antes de las sanciones, todas se las robaron también. Y ahí hay videos de eso. Entonces, es obvio que no se puede esperar un paternalismo. Y no se puede esperar que la gente vaya a agradecer algo. Porque no hay nada que agradecer. Unas bolsas clap que la misma gente humilde dice. ¿Qué cree que voy a hacer yo con estos macarrones? ¿Acaso me van a alcanzar para 30 días estos macarrones? Por supuesto que no. Y es que no estamos en el auge que hace 25 años pudo haber todavía cuando se le estuvo dando casa a la gente que necesitaba casa. Por supuesto. ¿Qué prefieres tú? Estar debajo con tu familia de un árbol o que alguien venga y te digan que te van a dar tu casita. De eso trataba el socialismo. Pero eso fracasó también. Y esto lo tiene Nicolás Maduro y lo sabe. No hay nada que se le pueda agradecer a Nicolás Maduro. No hay nada que tú puedas agradecerle. Solamente los que están enchufados. Esto le decimos rosca. La rosca nada más es buena para los que están metidos ahí. Ha sido publicado por Venezuela News. Quienes sabemos que está vinculado completamente con el régimen. De hecho, se dice que es la esposa de Alex Zapp quien estaría haciendo esto. Interlaces ya lo hemos visto. Aquí hablan del 57,3% de los venezolanos opina que ganará Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, dicen luego que Edmundo González tendría el 22,1%. Esto no lo puede soportar las mismas reacciones que se han estado dando. Porque se ve enseguida, de una vez por todas, qué es lo que hace Interlace y qué es lo que está haciendo. Aquí, bueno, básicamente no nos ha dejado ni siquiera entrar a un enlace que tenían. Probablemente lo han tenido que borrar o algo. Pero ya son cosas que hemos visto antes. Entonces, por supuesto, ellos intentan de hacer cualquiera de estas cosas, pero no permite pues que uno pueda seguir. Y ahora mismo parece que estaría hasta fuera de línea esto. Así que cuando uno pone aquí para ver esto, ni siquiera está. ¿Por qué? Porque ellos mismos se contradicen y entonces tenemos que ver lo que sucede realmente. Ya lo hemos visto antes y por supuesto que todas estas encuestas son falsas. ¿Y por qué son falsas? Esto no es tanto para hacer creer a la gente esto. Esto es para hacer creer más que nada a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro básicamente habría, como dijimos, habría renunciado. No quería hacer esto y lo están forzando. Cada vez pegándole mentira, ¿verdad? Y que ahí dice que la población considera la reelección de Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que hay unas encuestas que preguntan, ¿cree usted que Nicolás Maduro va a ser un fraude para las elecciones? Sí, y más del 57% cree que sí. Cree que Maduro va a ser un fraude y que se mantendría en el poder. ¿Verdad? Eso es lo que es. Por supuesto que no es lo mismo. Pero tenemos que ir desmintiendo esto para que la gente lo sepa. Así mismo hay otras, hay otras encuestas que también están en lo mismo. ¿Verdad? Y cuando vamos a ver, no suma tampoco una cantidad fuerte para un voto duro. No existe ese voto duro en el PSUV porque la gente no es que está agradecida de tener trabajo, sino que el trabajo que tienen no hay nada que agradecer porque no le pagan lo que necesitan y no le alcanza solamente es una ciertas cantidades de familias privilegiadas que los han metido, que son exactamente estos enchufados que le están diciendo a Nicolás Maduro que no se deje. ¿Por qué? Porque ellos son los que están beneficiados con eso. ¿Verdad? Están acostumbrados a ganarse la plata de las licitaciones antes, quitarle el dinero. Por eso es que tratan de decir ahora que Estados Unidos es el culpable, que el imperialismo, etc. Antes no hubo ninguna de esas sanciones y ahí está toda la plata que se robaron de cada proyecto. Tanto Diosdado. Es más, Tarek el Aissami con sanciones se robó 23 mil millones de dólares en PDVSA. Imagínense pues cómo iba eso. Y claro, no fue solamente él. Eso se lo repartió a varios más. ¿Cómo no lo iban a hacer? Entonces, cuando el primero le dan el petróleo, el primero se lo dan es a Cuba. Lo compran a Irán, ¿verdad? Con intercambio o lo que sea. Y lo primero que hacen es que le regalan a Cuba eso y lo que sobra, entonces se lo llevan para Venezuela. O sea, ¿a quién está dándole eso? Entonces la gente está calada, ¿verdad? Entonces, eso que hablan, algunos hablan de que podría haber hasta unos 3 millones de personas que podrían votar por Nicolás Maduro. Así perdería, por supuesto, porque habrían 5 o 7 millones que votarían por Edmundo González Jurrutia. Mientras más gente quiere salir a votar, la proporción se va bajando. Cada vez más la gente iría entonces por Edmundo González Jurrutia más que por Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, están utilizando a Nicolás Maduro, convenciéndolo, tratando de convencerlo con percepción. Decirle, no, mira, con ánimo. Decirle, mira, aquí vamos a hacer la diferencia. En este momento no tenemos los votos, pero tú vas a ver cómo la gente lo va a hacer. No te creas mucho, ese 1 por 10 está bien, no pudimos. Habían 10 personas falsas en la mayoría de las listas y no lo hemos podido ni siquiera publicar. Hemos tenido que votar todo eso. Pero no te creas, es porque ellos están así. Pero a la hora de la hora ellos sí van a llevar a 10 personas. Todo eso son sueños, ¿verdad? Que tienen ellos. Pero al final ninguna de esas gente va a defender a Nicolás Maduro cuando lo vayan a detener. Cuando le mandan una orden de detención. La gente va a decir, ajo, de verdad que debió haber hecho un pacto. De verdad que es que este es el último año que hay una oportunidad. ¿Por qué? Estamos hablando de problemas muy grandes, transnacionales, migración. Cosas que están afectando ya la seguridad nacional de los Estados Unidos. Están también afectando la seguridad de la región. Todo eso no vale la pena para que dejen pasar a que Nicolás Maduro haga un fraude. No, aquí va a haber una reacción internacional. Y el primero que la va a sentir va a ser Nicolás Maduro. ¿Y de qué vale que Nicolás Maduro entonces le eche la culpa a Jorge Rodríguez? Bueno, cuidado que Nicolás Maduro va a tener que entonces realizar algún tipo de acción al final. Y le digan, díganos todos los nombres y todas las personas. Le hacen una rebaja de pena y él comienza a cantar uno a uno quienes son. Porque él tiene todas las hojas desde Dios dado cabello. Todo lo que se han robado, hasta todas las cosas que ha hecho Jorge Rodríguez. Y Nicolás Maduro tendría que tener una seguridad para que no le hagan nada a él. Y por supuesto que también a su familia. Y es ahí donde lo están ahora mismo jalando de un lado a otro. Así que vamos a ver. Maduro ya habría renunciado aceptando una derrota, aceptando unos tratos. Pero el régimen no lo quiere dejar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.